Me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído